¿Qué tal? Un cordial saludo. El gobierno de Joe Biden respaldó el trabajo de Colombia en la lucha contra las drogas al declararlo socio clave en el combate de los carteles del narcotráfico y la producción de cocaína. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, destacó la importancia de este certificado de los Estados Unidos por esta ardua labor. El gobierno nacional reitera su compromiso para seguir combatiendo integralmente todos los eslabones del negocio de las drogas ilícitas y continuar con los programas de erradicación de cultivos ilícitos. Por eso celebro que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ratifique el respaldo a la política antidroga de Colombia. Este hecho se constituye como el primer examen aprobado por el gobierno de Colombia en el gobierno de Joe Biden. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.